Hemos visto en la primera parte, queridos amigos, como las aporías, las cosas que no pasan, o que la razón indicaría que no pasan, son justamente las que pasan. Y hemos visto que las seguridades que nos podemos montar en la vida y que nos pueden dar seguridad y alegría, al final nos distraen de la única tarea que es la de construirnos a nosotros mismos, de escribir nosotros nuestra propia vida. El hombre huido de sí, el hombre ausente de sí mismo, normalmente y casi por obligación, se dedica a la construcción de zonas, seguridades, periféricas. Justamente porque uno está vacío dentro de sí, busca seguridades. Por esto en la filosofía y la antropología actual se critica tanto la sociedad de consumo, porque es una sociedad en la cual el hombre ha logrado poder sobrevivir escapado de sí mismo, lo cual es una monstruosidad. Una sociedad tan bien montada, tan establecida, con tantas seguridades, que el hombre vacío de sí puede sobrevivir. Es una barbaridad. Esto va contra la ley de supervivencia y el survival of the fittest que decía Darwin. Va contra los principios de la naturaleza. El hombre huido de sí debería topar con algo que le hiciera rebotar hacia sí inexorablemente. Luego, una sociedad que permite al hombre vivir feliz sin ser el que debe ser, es una inigua sociedad. Y esta es la sociedad de consumo. Por esto termina, gracias a Dios, también esta sociedad. Una sociedad o un amigo, a veces pasa, ¿no?, que entretenga a su amigo, un amigo que entretene a su amigo en el vacío de sí, y le da de comer y le entretiene con un cine y con un tal, y le mantiene así, ido de sí, es un enemigo cordial. Lo está matando. Y esto pasa con nuestra sociedad. Por eso Cristo, al anunciar el cristianismo, que repito, no es nada diferente del hombre, le está diciendo al hombre cuál es su única seguridad. Una sola cosa es necesaria, venirse dentro de sí mismo. Con lo cual digo una vez más que Cristo está haciendo la apología y el encomio del hombre. Si el hombre fuera pequeño, pues pronto se poseería y podría hacer excursiones por el exterior. Pero cuando uno dice, lo único, único necesario es viajar por dentro de ti, en tu propia construcción, y todo lo que puedes hacer ahí fuera, por grande que sea, siempre será menor que tú mismo, están diciendo la grandeza del hombre. Nada puede montar uno en el exterior, por grande que sea, el imperio mundial de Alejandro Magno, que siempre será inferior a la tarea de construirte a ti mismo. Y al revés, por tanto. Ya pueden morirse en el exterior cosas, imperios, por grandes que sean, que siempre lo que se muera en tu exterior será infinitamente más pequeño que lo que tú tienes en tu interior. Asistimos al desastre, al desmonte. Lorenz, poco antes de morir, justamente escribió un libro que es, no sé, terrificante, y lo tituló Abbau Desmenschlichen, el desmontaje de lo humano. Lorenz, el gran ecologista, el desmontaje de lo humano. Estamos asistiendo al desmontaje del hombre. Abbau, es cuando coge un edificio y lo vas desmontando pieza a pieza. Pues, científicamente, pieza a pieza, estamos desmontando lo humano. ¿Pero cómo somos tan brutos? Justamente porque estamos engañados. Lo que nos permite desmontar lo humano pieza a pieza, es justamente la seguridad alrededor de lo humano. Y te dicen, tú no te preocupes de ti, que ya me preocupo yo, seguros. ¿Estás desmontando al hombre? Nadie puede preocuparse por el hombre. Preocuparse sí, pero preocuparse tanto que lo construya. No, si él no quiere, no. Todos me pueden construir, si yo construyo dentro de mí. Nadie me puede construir, si yo no construyo dentro de mí. La amistad es indispensable, pero como ayuda, no como sustituto. Cuando una iglesia te dice, tú no te preocupes, con que comulgues los primeros viernes te salvas. Esta te permite irte de ti. Y esto es un desmontaje de lo humano. Lo humano es de tal categoría que lo monta uno, autobiografía, es el tema de hoy. El hombre autor de su biografía. Lo humano es de tal categoría que sólo el hombre y el hombre persona, que somos cada uno diferente de todos los demás, nos podemos montar lo que debemos ser. Sólo cada uno puede caminar a ser hombre detrás de Cristo, que es el hombre ideal y total. Este desmontaje de lo humano, este abau tan terrible, tan sacudidor, estamos asistiendo al desmontaje científico, pieza a pieza, inexorable de lo que el hombre es. Es decir, está diciendo Lorenz que nuestra sociedad y nuestras iglesias están poniéndonos alrededor de nosotros todas aquellas cosas necesarias para que al final nos quedemos vacíos. Eso es todo. Habrá que ponerle medalla a nuestra sociedad, ¿verdad? Nos da tantas seguridades que nos permite sobrevivir vacíos. Y esto es una iniquidad. Cuando un hombre corre el peligro de naufragar, hay que acudir a salvarlo. Y nuestro hombre está naufragando gracias a las seguridades que tiene. Las iglesias mismas han colaborado a dar seguridad al hombre. El hombre no tiene fuera de sí ninguna seguridad. O las tiene dentro o no tiene ninguna. Y Cristo lo ha dicho. Si tú vas vacío por la vida, como tú hueco de dentro, tú lleno de dentro, es lo que pasa a la eternidad, es lo que te salva. Si vas vacío, estás muerto. Y no te salva nadie. Ni el Papa, ni la iglesia, ni el partido, ni el dinero. Te salva nadie. Repito una vez más, esta es la grandeza del hombre. Si fuéramos pequeños, cuatro nos podrían salvar. O cuatro iglesias, o cuatro seguros, pero somos tan grandes que cuando 30 billones de creyentes y de iglesias y de papas no me pueden salvar. Se puede decir mejor, no se construirá nunca nada en la historia fuera del hombre que pueda salvar al hombre. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero? Fíjate qué seguridad. ¿Se han fijado, figurado ustedes, que fueron ustedes propietarios del mundo? Pues dormir tranquilo, oye, es que no hay crack posible. Y si hay un crack, lo superas mil veces, oye, la sociedad se regenera a sí misma, dueño del mundo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si compromete su ser? ¡Hala! ¿Lo ves? Y si al final lográramos poblar 48 tierras, 48 tierras no serían el sustituto de mí mismo. Dicho esto, pasamos a la segunda parte. Y la segunda parte es un texto, otra vez del Evangelio, que repito, no nos revela nada exterior al hombre. Nos revela quiénes somos. Inimiti hominis domestici ellos. Asústense. Los enemigos del hombre son sus domésticos. Bueno. Y continúa. Y por esto se levantará el hombre contra la mujer, y la mujer contra el hombre. Y luego una cosa más agradable. Y la suera contra la nuera, y la suera contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Esto es más agradable. Y el hijo contra el padre, y el padre contra el hijo. Eso es de Cristo. Es muy hebreo, muy arameo, y hay que traducirlo bien. Pero, bueno, pero está aquí. Está aquí. Y además, dicho así, evidentemente es un, como diría Jeremías, es un vera, dicta, cristi. Son verdaderos dichos de Cristo. Estos son auténticos. Cristo dijo esto. Otras cosas no estamos muy seguros, y de otras estamos seguras que no las dijo, y están en el Evangelio. Gracias a Dios lo sabemos todo, todo lo que podemos saber, claro. Pero si esto sí que es un dicho de Cristo, ipsísima verba cristi, palabras de Cristo. Son inconfundibles. Esta es una. Cuidado que los enemigos del hombre son los que conviven con él. Domestici ellos, sus domésticos. Los de la casa, domus, los que están en su casa. Y por esto os digo que vendrá un día en que, y lo anuncia como un desastre, no como una bendición. Cuando la nuera y la suegra se arañan, Cristo dijo que es bueno, que es bueno. Y cuando el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, dijo Cristo, esto vendrá, y vendrá, si creéis en mí, vaya, vaya, vaya. Y termina, porque yo no vine a poner paz, sino a poner la guerra. Esto va contra todo, contra todo lo que dice él. Él es el hombre de la paz y el hombre del amor, pero este dicho también es de Cristo. No vine a poner paz, sino a poner la espada en medio, la guerra. Y eso es de Cristo, sí, pero claro, en este contexto, todo es lo mismo, ¿verdad? Los enemigos del hombre son los que cohabitan con él, muy bien. Y vendrá un día en que la suegra, muy bien, porque yo no he venido a traer paz, sino guerra, claro. Si los que creen en mí son los que se pelean, pues viene a traer guerra. Perfecto. Bien, empecemos y terminemos, que es fácil. Menos mal que Cristo, que no sabía historia de la filosofía, supongo, supongo, no la había estudiado. Como no la había estudiado, pues no la sabía. No, no la sabía. Cristo era un hombre, y como hombre era limitado como nosotros, menos en el pecado. Pecado no lo tenía, pero limitado, aprendía. Crecía en sabiduría, en edad y en gracia, dice San Lucas, crecía. La gente a veces niega que Cristo fuera hombre. Ser hombre es ser hombre, con las limitaciones del hombre. Con las limitaciones del hombre. Y Dios en Cristo no intervenía para suplir las deficiencias, no, no. Cristo, aprendió a ser hombre a través de los tropiezos de la vida. Esto es de San Pablo, fíjense. A través de tropezar en la vida con la nariz en el suelo, aprendió a caminar bien. Como hombre. Por eso es hermano nuestro. Con lo cual está diciendo que el hombre, para llegar a ser hombre, ha de tropezar, otra vez lo ven, el pozo, ha de tropezar y caerse. Y que la experiencia dolorosa es una positiva experiencia. Eso está diciendo. Y a veces lamentamos, pero, ¿cómo evitaría yo a mi hijo? Si hemos de estudiarlo, ¿cómo evitaría yo? Pero evitar le quede con la nariz, no lo vas a evitar. Tú le vas a evitar por la izquierda y dará por la derecha, no te preocupes. El hombre aprende con caídas. Y hay que caerse. Hemos de evitar lo que podamos, pero lo que no podamos, pues, es un pozo que hay que pasar y se siembra ahí dentro y viene cosecha. Bueno, digo que Cristo no sabía historia de la filosofía, por si la hubiese sabido, habría citado un texto famoso. Sí, había en el oriente cercano, en Éfeso, en Mileto, bueno, entre las dos, ahí cerca, estaba Heráclito, cinco siglos antes de Cristo. Y había dicho una gran verdad, que ahora suena bien, una verdad que se dice en griego, y hay que fardar un poco y fardo. Bueno, decía así, Pantón, no, polemos, Pantón, Pater. La guerra es el padre de todo. Polemos, Pantón, Pater. La guerra es el padre de todo. Todo nace de encontronazos. Sabía mucho, incluso hubiera dicho, como decía Heráclito, y habría dejado boquiabiertos a todos. Como decía Heráclito, la guerra es el padre de todo, y yo he venido a traer la guerra, porque quiero que seáis padre de todo. Ah, hombre. O sea que sin guerra no seríamos padre de nadie. No. Guerra es polemos, ¿eh? Sin guerra no seríamos padres de nada. De nada. ¿Qué quiere decir? Bueno, Heráclito es fácil de ver. Dice que los contrapuestos, cuando tú eres capaz de coger un camino y decir, no, ha de ser así, esta contraposición, esto engendra futuro. Cuando tú dices, yo soy cristiano, pero no estoy... Ahora engendras futuro. Cuando la guerra se muere, nace el charco, que es agua podrida. Claro. En el mar hay guerra continuamente, las olas se mueven, hay guerra, y el agua se queda, está limpia siempre. Menos en Livorno y en Génova, porque la ensuciamos. Pero el mar está limpio. Tú con un charco y le quitas la guerra, que no se mueva, en unos días está podrido. La vida humana es igual. Si un hombre se apoltrona y se duerme, envejece rápidamente, y además se le atrofia el cerebro. El hombre sacudido por la necesidad, espabila enseguida. Esto está diciendo Heráclito. Como ven, estas cosas no solemos decirlas, ¿verdad? Solemos decir más bien, lo mejor que uno puede hacer es hacer una carrera, hijo mío, y ganar dinero, y ya podrás vivir. ¿Verdad que lo decimos? Y es bueno que lo digamos, pero hemos de añadir lo otro. Lo que no te digo es, guapo, que cuando tengas la carrera terminada, volverás a empezar. Y cuando tengas la familia hecha, volverás a empezar. Vendrán cosas que habrá que estrenar cada día. Eso, eso estamos diciendo. La guerra es el padre de todo. De todo, pantón, de todas las cosas. Todo nace en la contraposición. Y de hecho, en la vida te andas una bofetada, ya que el día creciste. Y con cien besos, a lo mejor no crecías. Fíjate. Te ha salido un enemigo impensado, y tú igual piensas, ¿cómo haré yo para...? Y estás sacando energías que no creías que tuvieras de él. ¿Se acuerdan del pastor alemán que siempre cito? Vienes cansado, tú eres un pastor alemán, ya no puedes moverte. Te sueltan el perro, empiezas a correr, saltas, vallas, hasta que estás... Jamás habría creído yo que tuviera todavía. Guía, ¿ves? El perro te ha revelado, la guerra te ha revelado tus posibilidades que estaban escondidas. El hombre es como el arado, arando, partiendo dolorosamente las cosas, saca la fertilidad de la tierra. Bien, pues Cristo está diciendo esto, polemos pantón pater, he venido a poner guerra. ¿Y eso qué significa? Que lo más peligroso para el hombre son sus domésticos, ¿qué son los domésticos? La convivencia. ¿Y qué es la convivencia? Aquella situación humana en la cual las cosas cada día engranan mejor. Y Cristo dice, esto es malo. Está hablando de la familia, pero una familia sin problemas, mala familia. Una sociedad toda asegurada, mala familia, es un charco, no hay guerra. Una familia donde el padre dice, blanco, y todos los niños dicen, blanco. Una iglesia donde el papa dice, por la derecha, entonces, por la derecha. Los alemanes ya en mis tiempos de estudios decían que el Vaticano es un ya sagen, un decir sí, ya saben, un decir sí. ¿Qué son los cardenales? Un decir sí. El papa dice, eh, sí. ¿Qué son los obispos? Un decir sí, sí. ¿Qué es un partido político? Digo, eh, sí. Y si no, no sales en la foto. Es curioso, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de lo serio que es todo esto. Entonces, está claro que donde, donde, primero y más rápidamente las cosas encajan, es decir, donde las aguas que en el mar son olas, se hacen llanas y planas, donde el mar deviene charco, es justamente donde uno convive, domestic y ellos. ¿Por dónde empieza mi vida a ser plana? Como el encefalograma igual. ¿Dónde empieza la vida a ser plana? Pues, con los que conviven. Si logro que mi mujer haga lo que yo quiero, mis hijos también, las chicas de limpieza también, la seguridad social un poco más lejos también, la iglesia también. Pues yo, ¿para qué quiero preocuparme? Es lo que decía Cristo del hombre de los graneros, no tuvo tal cosecha que ensanchó los graneros y lo almacenó todo y se dijo, alma mía, come, bebe y duerme que ya tiene la vida asegurada. Es el charco, el charco, este hombre.